Hola amigos de YouTube, buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video y ahora venimos con un nuevo genial video en forma educativo al canal y básicamente hablaremos el por qué la famosa actriz Mia Khalifa dejó de hacer no por hablaremos por qué Mia Khalifa decidió dejarnos tan solos en este mundo pero bueno antes de comenzar con el contenido con el video que creo que será corto espero que les agrade y si quieren un saludo ya saben qué hacer simplemente déjenme su comentario pidiendo saludos y yo lo pondré en pantalla en el siguiente video Mia Khalifa, una de las mujeres más famosas de todo internet creo que todos acá la conocemos y sabemos muy bien por qué es tan famosa en internet y si no lo sabes déjame decirte que quizás no vives en este mundo o quizás eres alguien muy inocente esta hermosa mujer nacida en el líbano comenzó su espectacular carrera como actriz para adultos allá por el 2014 cuando ella apenas tenía 20 añitos pero aquí viene la parte triste en el año 2015 un año después de su comienzo en cine para adultos decidió retirarse a tan solo un año de su carrera es bastante incomprensible y con apenas 27 películas grabadas ella anunció su retiro y lo hizo de una forma bastante contundente su retiro me retira del cine para adultos y jamás volveré a grabar este tipo de videos refiriéndose al cine para adultos obviamente eso fue lo que expresó ella en aquel entonces la verdad que nadie se esperaba eso es algo muy es algo muy incomprensible ya que ella tenía fama había despegado como un cohete y bueno no se comprendía el por qué pero bueno hace unos pocos días yo investigando en internet acá curioseando en internet me encontré con la noticia de que Mia Khalifa había dicho el por qué de su retiro y si yo soy el primero en decírtelo creo que debo tener un Oscar a mejor investigador del año pero bueno siguiendo con la noticia de Mia Khalifa leeré textualmente lo que ella dijo en una entrevista lo poco que pude recopilar para ustedes todo empezó a salirse de control cuando comenzaron a llegar amenazas de muerte por parte de Isis eso es básicamente porque ella dejó el cine para adultos básicamente obligada como les digo es una amenaza de muerte y de un grupo tan grande y tan poderoso como Isis creo que muchos temerían por su vida no estarían muy seguros en cualquier lugar y bueno no la juzgo creo que muchos harían lo mismo que ella así que para mí es una razón de bastante bastante peso hay que comprenderla por qué nos dejó tan solos en este mundo decidiste dejarnos por eso por una amenaza tan fuerte que la verdad es comprensible como les repito y espero la entiendan espero que les haya gustado este pequeño informa educativo del día de hoy así que pasen buen día bendiciones y bueno hey que más hasta la próxima